Mujer, con tu traición, sepultaste mi corazón. Mujer, con tu traición, sepultaste mi corazón. Y le cantamos al amor, y le cantamos a la vida, le cantamos a la traición. Mujer, con tu traición, sepultaste mi corazón. Mujer, con tu traición, sepultaste mi corazón. No me di cuenta, de tus engaños, malvada mujer. Has lastimado, el corazón, de aquel hombre. Y le has matado al hombre de tu vida, con tu traición. Y le has matado al amor de tu vida. Con tu traición, sepultaste mi corazón. Ahora sufrí y llora, esa es tu condena, sin fianza ninguna. Sufrir y llorar, porque cada paso que doy, te la estoy cobrando. Mujer, con tu traición, sepultaste mi corazón. Mujer, con tu traición, sepultaste mi corazón. Que nos sumamos, junto a los dos. Fue el destino, que nos puso en otro camino. Que nos amemos, junto a los dos. Y que el sentimiento por esa mujer. Hoy yo mi amigo Luis Alberto. Coyon y Rojo más, por favor. Fernan Bermejo, la paz. Y salud, morena. Cántale con sentimiento, leoncito. Hoy ya no estaba, en tu cariño, mala mujer. No me di cuenta, de tus engaños, malvada mujer. Has lastimado, el corazón, de aquel hombre. Y le has matado al hombre de tu vida, con tu traición. Y le has matado al amor de tu vida, con tu traición. Tú sepultaste en mi corazón. Cinco, nueve, tres. Suena la voz de la cumbia romántica. Leoncito. Mujer traicionera. La voz de la cumbia romántica. Gracias por ver el video.